Vamos al aire. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Cultura del Agua. Mi nombre es Merari. El día de hoy estaremos con otros inventos más interesantes sobre el tema del agua. No estaré sola, estarán dos chicas hermosas con ustedes. Estará Paola Chicha y su servidora Merari. La verdad es que, Paola, yo no sé qué opinas, pero esperemos que a ustedes les hayan sido de mucho agrado estos experimentos. La intención de nosotras es que ustedes en casa, pues el tema es que valoremos un poquito más este recurso vital. Y dos, que pudiéramos generar acciones desde nuestros hogares. Yo sé que sí seguimos en casa, pero es igual de importante que hagamos estas acciones. ¿Cómo cuáles acciones, Paola, pueden ellos seguir intentando generar o tener como hábitos, pues para que nos ayuden a preservar este recurso? Bueno, pues diferentes cosas que realmente podemos poner en práctica diaria, como pues lo que estamos haciendo ahorita nosotros, con la proyección de los videos de experimentos, en la que obviamente cada uno de nosotros, pues vamos aprendiendo cosas nuevas, como bueno, sobre todo para cuidar el agua, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar acerca de este recurso natural, obviamente, y que a base de estos experimentos que vamos a realizar, pues nosotros le veamos una mayor información y mayor aprendizaje a este tema, que es súper importante, ya que, como decía Mera, pues no podemos como dejarlo de lado porque es un recurso vital, ¿no? Que si lo dejamos de lado, no vamos a poder como sobrevivir en este ambiente, que ahorita, bueno, es muy complicado, porque estamos padeciendo de una pandemia bastante fuerte. Exactamente, Paola. Yo creo que esperemos que a nuestros amiguitos y personas que nos acompañan el día de hoy involucremos, la intención es que involucremos a toda la familia a través de estos experimentos sobre el agua. Son muy sencillos, pero esperemos que a ustedes también les guste. Nosotros lo disfrutamos muchísimo al poderlos hacer juntamente con ustedes. Entonces, el día de hoy necesitaremos materiales también muy sencillos en casa, que he de suponer que ustedes también han de tener, y pues bueno, valoremos, de verdad, esa es la invitación principal al tener estas transmisiones, valoremos este recurso vital que hay en nuestro planeta. Es escaso, claro que sí, por eso es importante que generemos acciones todos los días. El agua tiene ciertas propiedades, el agua tiene ciertas características que ningún otro elemento dentro de la naturaleza lo tiene. Y el día de hoy haremos dos experimentos, Paola, y uno es inversión óptica. Esta es una de las cualidades o características que tiene el agua. Vamos, Paola me va a ayudar un poquito. Ella va a escribir una palabra, esperemos que la familia también busque una palabra invertida, y vamos a ver qué efecto genera el agua. Es como si fuera una lupa, pero esta inversión óptica es generar, que el agua genera una lupa. Vamos a dar la oportunidad a que Paola termine la frase. Si ustedes vayan buscando una frase en casa, invitamos a los pequeñitos, vamos a tener listo una frase, agua y un vaso, y creo que es lo único que necesitaremos. Sí, la palabra es besos, obviamente, al revés, escrita de forma inversa. ¿Se la paso? Ok. Esta es la palabra que Paola y yo escogimos, son besos. Esos, entonces, a lo mejor no se percibe bien. A ver, Paola, ¿puedes traer el agua? Y luego nos vamos a sacar un poquito para que ustedes vean realmente el efecto que se genera. Entonces, la vemos así. Chicho nos va a hacer favor de, este, colocar el agua y veamos el efecto, la inversión óptica que se genera. Ahí está, a ver. Lo voy a voltear un poquito a ver si Paola puede percibir el efecto. Ahí está. Sí. Entonces, así. Aléjalo un poquito. Ok. Esperemos que ahí lo puedan percibir. Este es el efecto de inversión óptica y no es más allá que una de las cualidades que tiene el agua. Entonces, no solo la usamos para satisfacer nuestras necesidades, sino podemos aprovechar este recurso de otras formas. Vamos, lo pueden hacer también a través de una flecha, dibujamos una flecha, digamos que a la derecha, y obviamente cuando se genera esta inversión, parecerá que la flecha cambia de posición. Ahora vamos a hacer la flecha, la vamos a hacer hacia el lado izquierdo. Voy, eh. Sí, sí, sí. En casita, esperemos que puedan hacer este experimento. ¿Cómo ustedes podrán darse cuenta? Son materiales muy sencillos. Sencillos. Agua, solamente el vaso de vidrio, un plumín o un plumón, del grosor que ustedes quieran. Ok, ahí está nuestra flecha. Como la pueden ver, está del lado derecho y se va a invertir. A ver, si quieres, a ver, valídalo, así de este. Exactamente. Está hacia el lado, hacia mi izquierda. Ok. Y se ve hacia el lado derecho. Muy bien. Esta es otra de las cualidades que tiene el agua. Vamos con nuestro siguiente experimento, Paula. Para el siguiente experimento necesitamos globos, de igual manera agua. Aquí los tenemos desinflados, pero... Una veladora, vela o encendedor. Ok. Y pues sería todo. Ok. Ahí ya está, ¿no? Ok. Esta es una conducción, bueno, esta es otra de las propiedades que tiene el agua. Puede conducir energía, calor y vamos a percibir que a través, obviamente cuando yo acerque el encendedor en este material, pues lo que va a hacer es... Bueno, si se dan cuenta, este globo no tiene nada, ¿verdad? No, está vacío. Y este que tengo yo sí tiene agua dentro, digo, no se alcanza a percibir, pero... Sí, así es que vamos a divertirnos un poco en casita, vamos a poner uno vacío y el otro va a estar lleno de agua. Y veamos lo que pasa. ¡Ay, gracias, mera! ¡Sorpresa! ¡Fiesta! Y ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero con el globo lleno de agua. El calor se va a concentrar no en el material, en el látex, sino se va a concentrar calentando el agua. Ajá, esa es la intención. Se supone que no debe de... Tronar. Tronar. Entonces, este experimento sí se realizó. Ahí está. No pasó lo mismo que con el que no tenía nada. Entonces, estas son parte de las cualidades o características que tiene el agua. Es un elemento tan noble que, como lo hemos dicho en otras sesiones, que es la única sustancia que en el planeta la podemos encontrar en tres aspectos. Sólido, líquido y gaseoso. Y pasa algo, un dato muy curioso, les voy a compartir. Que cuando está... El tema que cuando está en estado sólido, los rayos del sol se repelan, se van. Pero en la parte de los océanos que no hay este material sólido y este líquido, atraviesa el agua y obviamente conduce otro tipo de calor al océano. Océanos, ríos y demás. Entonces, hasta en ese aspecto, del lado sólido, pues bueno, nos protege un poquito de los rayos ultravioleta. Espero que si este dato no lo conocían, pues bueno, lo puedan compartir. Ustedes continúen en casita, siguiéndonos, obviamente, los días miércoles a la misma hora, a las cuatro de la tarde, donde les seguiremos presentando diferentes experimentos, como estos que ahorita les mostramos, para que sigamos aprendiendo acerca del agua como tal, como recurso natural y, bueno, obviamente más importante para nosotros. Y, bueno, demás situaciones que obviamente se van a ir presentando y que nos van a ayudar para un crecimiento personal, obviamente. Y, pues bueno, las recomendaciones que hacemos, y nuevamente las afirmamos, Paola, en esta situación de pandemia, pues bueno, recordemos una sana distancia con las personas que convivimos, ajá, el lavado de nuestras manos de manera continua, así es de preferencia cada hora, ajá, si no tenemos agua, pues bueno, podemos tener gel antibacterial con el 70% de alcohol. ¿Qué otra recomendación darías? Pues no salir de casa, lo menos posible, y si se tiene que salir, que sea el menor tiempo posible, llevar obviamente estas medidas de prevención consigo, y no tardar mucho tiempo en regresar, utilizar cubrebocas. Cubrebocas, exactamente, yo también lo iba a compartir, y pues bueno, hay que seguir con estas medidas, difundirlas y en especial, pues practicarlas en casa. Esto va a ayudar muchísimo a que, pues evitemos seguir contagiándonos, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones. Nosotros generamos autógrafos y todo lo demás, de nueve a seis de la tarde en Apas, y esperemos que nos acompañen, la verdad es que nosotros disfrutamos tanto, que posiblemente nos hagamos famosos después de estas pequeñas cápsulas que hacemos. Entonces, los invitamos a seguir cuidando el agua, y a cuidarnos de esta pandemia. Cuídense mucho, y nos estamos viendo pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.